Hola a todos, Carlos aquí y este video es una parte 2 perdón, parte 2 del video que hice ayer porque cuando lo terminé de hacer dije, mira, se me olvidó un detalle importante, y bueno, el tema del video de ayer fue el video sobre sell through rate, es como la métrica que usamos para saber que tanto vende una tienda y que tan exitosa, hasta cierto punto es, este y bueno, explico un poco el concepto de como esto funciona, por que, etc etc, 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 pero no dije como sacar la métrica del sell through rate, ok yo, en mi caso particular, bueno, conozco 3 formas, ok, se las voy a explicar porque no es como que, ah, bueno, voy a apuntar esta fórmula en mi cuaderno y ponerlo en Excel y boom, ya sé cuánto vende un seller, o un dropshipper no, no es así, obviamente para saber cuánto vende un dropshipper hay software que hace esto, ok para poder saber todo esto nos ayuda a encontrar cuáles dropshippers están haciendo bien las cosas y a cuáles seguir y tomar sus productos y seguirles el paso, verdad para que si se mueven para una dirección vos vas detrás de ellos y si ese se mueve, o sea, me explico saber a quién seguir y cuáles productos tomar entonces, cómo obtener esta métrica ok, eso es lo más importante bueno, hay 3 formas rápidas no, 4 que ya tengo en mente son, obviamente, softwares que se encargan de escanear vendedores dropshippers y tomar, este analizar esta data esta información entonces, son 4 4 softwares que conozco probablemente muchos más, ok número 1 Terapik T-E-R-A-P-E-A-K K de kilo Terapik.com ellos, básicamente, pones el nombre de un dropshipper nunca lo he usado personalmente lo he visto muchas veces pones el nombre de un dropshipper y él te va a dar el sell-through rate y otra información y vas a saber, entonces qué tan exitoso o qué tan bueno o cuánto está vendiendo este vendedor con el sell-through rate que tiene etc, etc, etc segundo software ShoppiesPie ShoppiesPie es una parte de 10G que se encarga exactamente únicamente de encontrar productos que se están vendiendo y te da información sobre los sellers, ok entre esos el sell-through rate tercero 10G obviamente si ShoppiesPie lo tiene obviamente 10G lo tiene y este número 4 SICK Analytics SICK Analytics tiene un sell-through rate rarísimo es como el de hecho en el video de ayer lo dije que eso no es sell-through rate que básicamente si tienes un producto que vendiste 100 veces y solamente tienes 100 productos en tu tienda según SICK Analytics tienes 100% de sell-through rate pero eso no es así todo esto lo expliqué en el video de ayer verá cómo funciona el sell-through rate y todo eso lo puedes ir a ver en el video al final de este video voy a poner un click para que le hagas click al video de ayer y puedas entender qué es este concepto pero bueno básicamente eso sí son formas de que puedes obtener el sell-through rate se me fue eso por completo en el video de ayer entonces bueno eso es básicamente todo y bueno muy importante link abajo para se me había estado olvidando decirles eso link abajo para ShoppiesPie por 50% de descuento link abajo para DSG y 50% de descuento tengo videos explicando cómo aplicar a estos descuentos y por qué esos descuentos porque no sé por qué estaría ofreciendo algo así de gratis bueno eso es básicamente porque somos latinoamericanos y el dueño de este software es amigo mío Mark y le expliqué la situación para nosotros que es muy caro esos precios que se nos puede bajar para ayudar a personas que quieran usar software y bueno básicamente dijo que sí entonces podemos usar eso abajo abajo está el grupo de Facebook para que te puedas unir formar parte de la comunidad compartimos todo lo que se puede este y bueno tengo entrenamiento gratis también el link abajo y lo último vendo Stealth Accounts ok puedo conseguir la persona que te puede dar Stealth Accounts Stealth Accounts de hecho voy a hacer un video sobre eso mejor no voy a comentar eso ahorita y bueno eso sería todo por hoy like, comenten y suscríbanse me ayudan muchísimo y nos vemos en el próximo video como siempre ayudando a quien se quiera ayudar hasta luego